La mayoría sí, pero siempre tenemos incorporaciones nuevas, tenemos personas que se suman, personas que ya es un grupo que viene trabajando hace 10 años, muchos de ellos también quieren estar desde otros lugares colaborando, porque a veces es bueno estar en otro sector, mirando desde otro lugar, es un poco la estrategia y la verdad que incorporar gente joven, gente nueva, que se sume como Florencia, como Juan, como Carolina, que también participa, mucha gente, Analia también, mucha gente que hace un tiempo estaba desde otro lugar, bueno, hoy está participando intensamente y creo que la renovación, las ganas siempre de estar haciendo cosas es realmente importante. Me toca hacer la cabeza y llevar los proyectos adelante, pero las decisiones se toman en conjunto y la verdad que ayer estuvimos reunidos proyectando propuestas nuevas, trabajando en cambios estructurales que tenemos en nuestra localidad, producto de esto que hablábamos recién, del crecimiento y que San Carlos Sur debe prepararse para lo que viene, San Carlos Sur no puede perder en un día lo que hizo hasta ahora, porque creo que hay que tener mucha experiencia para lo que viene, porque realmente se vienen tiempos donde los cambios son importantes, donde hay que empezar a entender el rol importante que cumplen las instituciones, el rol que cumple la educación y también pensar en esta estructura urbana que tenemos, que se está desarrollando con los crecimientos, con las ampliaciones de calles, con vecinos nuevos que tenemos que empezar a trabajar y que cada uno tiene su necesidad. Y bueno, con eso, de esa manera, es el desafío y es lo que se viene para nosotros. Florencia, han mencionado una cantidad determinada de mujeres que integran la lista. Exactamente. Que los acompañan. En esta historia la mujer está empoderada. Por supuesto. Digo, ustedes hacen valer su opinión, consideran que tiene peso específico. Digo, porque a veces en la vorágine de las situaciones, a veces cometemos errores los hombres de ir por un camino y la mirada de la mujer es enriquecedora desde todos lados. ¿Notan ustedes esto? Digo, ¿se consideran que es valiosa su opinión, que es respetada, que es valorada, que tiene en cuenta? Yo considero que este equipo está conformado por hombres, por mujeres, pero que más allá de eso, la opinión se escuchó siempre, independientemente de femenino, masculino, no, no, eso nunca importó. Siempre se escuchó a todos los integrantes del grupo. Lo bueno es que por ahí, en temáticas que la mujer sí estaba un poco de lado, por ejemplo, caminos rurales, para dar un ejemplo, hoy en día participamos, damos nuestra opinión, que tal vez en otro momento eso no hubiera ocurrido. Sí, exactamente. Bueno, tenés experiencia también en lo rural. Hay una familia ahí. Hay una familia ahí. La historia de la familia productora. Pensaba que es responsabilidad la de ustedes, porque tanto en la gestión anterior de Mauricio Colombo como la de ustedes, el aluvión de votos que han tenido siempre fue muy grande, muy, muy grande, y cualquier proceso de gobierno provoca un deterioro, pero provoca un deterioro producto de las decisiones que no siempre le gustan a la gran mayoría de la gente. A veces en las decisiones se toman algunas ideas que algún sector de la sociedad no comparte, y esto provoca enojos. Digo, ¿son optimistas de que se puede estar cerca del último caudal electoral de ustedes? ¿Creen que va a haber una disminución? ¿Creen que va a haber un crecimiento? ¿Analizan esto o dicen, bueno, ya veremos el domingo 28, a ver qué pasa? Yo creo que nosotros siempre sostenemos y mantenemos el esfuerzo de trabajo. Creo que lo que nos caracteriza es estar siempre en actividad, con propuestas, con nuevos proyectos, y es lo que nos caracteriza. Y hoy administrar los fondos públicos y devolverle al vecino en obras, en servicios y en mejor calidad de vida, creo que es realmente hoy la forma más honesta y transparente de trabajar, porque uno puede a veces tomar decisiones que no todos estamos de acuerdo, pero a un sector de la población estás dándole una solución. La solución quizás de algún vecino no venga hoy, pero puede venir mañana o pasado, pero siempre estamos trabajando y siempre estamos andando en este camino. Siempre caminamos hacia las soluciones, siempre caminamos hacia todos los sueños que tenemos en nuestra comunidad. Creo que soñar con una educación, soñar con tener proyectos educativos, sean artes de oficio, sea una escuela secundaria, pero son el eje fundamental. Soñar con mejores condiciones de trabajo para los operarios, soñar con diferentes obras que tenemos proyectadas, que son también políticas de Estado que comenzaron en un momento y que tenemos que darle continuidad. Pensar en ampliaciones de obra para lo que tiene que ver con la salud. Siempre pensando en la infraestructura. ¿Qué es lo que nosotros podemos intervenir y podemos destinar los fondos? Y creo que es importante esto que decimos porque es lo que después refleja ese caudal de voto.